Yo tengo una mirada bastante amplia, uno obviamente acá de local quiere ganar, pero nosotros como club, porque digo como club porque esto es un análisis que hacemos en conjunto con la dirigencia, la intención hoy era ver jugadores jóvenes, o sea, nosotros llegamos a jugar con tres jugadores juveniles y bueno, que estuvieron a la altura, que lo hicieron bastante bien y nos sirve para sacar conclusiones para lo que viene. La idea es tratar de darle a los jugadores jóvenes del club y dándole cierto rodaje, que no solamente sean palabras, sino que sean hechos de que queremos ir viéndolos. Bueno, hoy actuaron varios juveniles, jugadores que no venían jugando, así que más allá de que podamos analizar el partido en sí, creo que fue un partido parejo y bueno, los jugadores que jugaron estuvieron dentro de lo que esperaban. Nosotros sabíamos que era un partido para ver los juveniles sobre todo y para ver jugadores que venían actuando con pocos minutos, así que en ese sentido estoy tranquilo, hicieron un partido decente, por ahí nos faltó profundidad hoy, pero creo que estuvimos a la altura, de hecho me parece que en sí el partido, el control del partido lo tuvimos en la mayor parte nosotros, lo que pasa es que nos diluíamos un poco cuando ya entrábamos en el último tercio para poder ser profundos y lastimar.